Sí, la continuidad seguro que vamos a seguir y bueno, vamos a tratar de seguir intentándolo y a su vez todo lo que va a venir a partir de ahora, aparte yo creo que con los puntos que tenemos, más todo lo que se puede llevar para tratar de volver a intentar y puede meterse también en las próximas competencias internacionales. Primero, lo primero que es terminar de armar este por ahí, el grupo de futbolistas que vamos a tener para el próximo torneo y después el primer partido Barraca y después planificar el segundo partido con Independiente que sabemos que por supuesto que va a ser especial porque cuánto hace que no lo jugamos. En primera, primera vez en primera. Por supuesto, y primera vez en primera, hay muchos escondimentos que van a estar, pero bueno, yo siempre digo, hoy lo más importante que tenemos es volver a armar el plantel y ver los que vamos a contar para lo que viene y a partir de ahí ir pensando partido tras partido. Pero sí sueño ver mi estadio y verle la cara a la gente cuando esté en el primer partido. Después yo no sueño, si estoy o no estoy, yo siempre digo que el club es más importante que todos nosotros y yo voy a ser feliz. Si hay dos cosas que me están faltando, eso, que el día de mañana estemos en la cancha y tener un escudito, pero por lo menos verlo, no sé si estar. Ya calculo que en el estadio me falta poquito. Después no sé lo otro. Pero hoy ya podemos confirmar que te vas a quedar, que el torneo... Por ahora, hasta que termine esto, esta fase, la vamos a terminar. Aclaramos que lo preguntamos por tus ganas, por los resultados, no hay ningún tipo de descusión. Yo siempre digo y lo voy a seguir manifestando. Yo no nací para ser entrenador. Esto es por consecuencia de que siempre me lo han pedido y lo hago, por supuesto que lo hago con la dedicación que le... Si soy utilero, si soy entrenador, si soy manager, si soy coordinador, porque mi club, porque amo a mi club y siempre voy a querer lo mejor para mi club.